8 de la mañana, 30 minutos y quiero invitarlos a todos, a usted señora, sobre todo a usted caballero que nos está viendo en casa, a un viaje a experimentar la posibilidad de descubrir a través de la gastronomía todo lo que hay en una tierra, todo lo que encierra uno de los rincones, uno de los lugares más bonitos de ese país que tanto queremos que es España. Y por supuesto que si lo hacemos de la mano de un profesional que viene recorriendo desde hace tantos años distintos lugares, ahí se lo estamos presentando, le damos la bienvenida a Guatemala, a Viva la Mañana, Centroamérica, al reconocido chef, Miguel Espinosa. Bienvenido Miguel. Qué gusto teniendo con nosotros, chef. Y ole. Y ole, bienvenido chef. Mucho gusto. Qué estereotipo hacer y ole. No, ole, aquí. ¿Cómo estás, chef? Bienvenido. Bien, muy contento de estar aquí en Guatemala. Guatemala, la primera vez. El recibimiento ha sido espectacular en el hotel donde estamos trabajando para preparar nuestro menú y gracias a la Embajada Española, pues hacemos estas promociones de una cada año en la comunidad autónoma y a un país. Este año ha tocado Guatemala. Qué maravilla. Muchísimo, muchísimo de venir aquí porque había habido cosas muy bonitas de Guatemala, pero no había tenido el gusto. Y Miguel hoy nos va a preparar un plato espectacular, pero preste mucha atención porque esto no se da todos los días. Aquí vamos a ver prácticamente lo que usted puede preparar hoy al mediodía para recibir a su marido. Por ejemplo, señora, cuando llega y dice, mira, mira lo que te preparé, ¿verdad? Ah, miren qué cosa más maravillosa había vuelto un poquito esto, ahí está. Sí, nada, simplemente es eso, experimentamos un poquito en salirnos del planeta Tierra y nos fuimos al planeta Marte. Qué maravilla. Y allí, pues, ¿qué podíamos encontrar? Lo primero que pensamos eran las bacterias, lo que se creó en la tierra y nos fuimos a los hongos, a lo primero que la madre naturaleza nos dio con vida casi, ¿no? Claro. Y nos fuimos a hacer el plato con los hongos. Y luego decíamos, ¿qué viene primero, la gallina o el huevo? O el huevo. No, ahí estamos en un dilema sin fin. Como ahí no estamos en un dilema, dijimos, tiene que haber ir acompañado de un huevo, ¿vale? ¡Feliz que rico! Bueno, Miguelito, ¿te parece? Vamos manos a la obra para contar ingredientes sencillos, preste mucha atención a lo que se ven ahora. Vamos con la lista de ingredientes, ahí está apareciendo Miguel en pantalla, los estamos viendo a continuación. Vamos a preparar estos deliciosos, deliciosos buñuelos colombianos con unas delicias de ingredientes. Luis Benito, contanos. Hongos y setas, pimiento del piquillo, ajo, leche, aceite de girasol, sal, jamón serrano, vino tinto, azúcar, limón, naranja y canela en raja. Ahí tiene usted entonces el listado de ingredientes que vamos a utilizar hoy para preparar este planeta Martín. ¡Qué rico! Y comenzamos con el serrano, nada más ni nada menos, ¿verdad? ¡Qué rico! Como puede ser, tenemos que tener un buen jamón serrano ibérico. Y lo vamos a picar para acompañar el salteado de los hongos. De los hongos. Vale. Con un poquito que utilicemos. ¿Te pongo un poquito de fuego en la estufa? Miguel, ¿cómo elegís un buen jamón? ¿Cómo sabés si un jamón es... Es su veta. La veta es fundamental, ¿verdad? La veta de jamón, la proporción de grasa con la carne. Ok, perfecto. Y en eso ya ahí están los expertos que saben secar el jamón, saben darles los tiempos perfectos para su maduración. Ajá. Y ya ahí, vamos, tenemos los mejores ibéricos. Por Dios. De hecho, aquí en el equipo del hotel donde estamos, había gente que era por primera vez que probaba el jamón. ¿De verdad? Sí, el ibérico. ¡Qué rico! Habían probado el italiano. El italiano, el cosuto. No, no, está bien, pero vamos, el jamón ibérico nuestro pues es que tiene hasta un dulzor. Es delicioso. Es una cuestión espectacular realmente. Es espectacular. Un pan tumaca, un buen serrano, un buen pitanino de La Rioja y ya, cerramos el negocio. El buen pan, ya con el vinito de La Rioja. Ya cerramos el negocio, ya. ¿Le hemos dado fuego ya? Ya, ya le puse ahí, ya está por... Entonces agregaste el serrano. Si no es por ti, lo cocinamos hoy. No, 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 no hay problema. Aquí, asistente, asistente. Ahora echamos aceite especial o no. ¿Aceite de oliva? Sí. ¿Vale? Siempre. De nosotros el aceite de oliva es el líquido oro de nuestra cocina mediterránea. La base de la cocina mediterránea, ¿verdad? Exacto. Tan saludable que nos aporta de verdad muchísimos nutrientes, muchísimos omegas. Y luego lo que más le gusta a Victoria Beckham, que es el ajo. Ah, ¿de verdad? Sí, el ajo. Ella cuando vino a España, que tenía al jugador en el Real Madrid, decía que toda Madrid olía a ajo. No le gustaba. No le gustaba. No le gustó y ya está. ¿Y lo dijo? Sí, lo dijo, lo dijo. Pero bueno, nosotros la cocina sin el ajo no la concebimos. ¡Qué rico! No, claro. Evidentemente que tenemos ahora mucho cuidado con el tema de alérgenos y todo este... Pero el ajo, aparte el ajo es muy saludable. Sí, sí, sí. Muy saludable, sí. Siempre recuerdo una anécdota de Sara Montiel cuando estaba trabajando en Hollywood, que era la icónica Sara Montiel y se encuentra Marlon Brando que está haciendo otra película y le ofrece hacer unos huevos al ajo, unos huevos fritos con ajo. Y se le cae Carmarlo Brando a la casa de Sara Montiel, que en ese momento estaba en Hollywood, haciendo una película con Burlancaster y le tuvo que hacer esos famosos huevos fritos con ajos, que son muy simples, aceite de oliva, ajos machacados, los huevos, pero dice que tienen un sabor espectacular. Y se lo decías a Sarita, imagínate, ¿verdad? Sí. ¡Qué maravilla! Luego es una mujer, aprendió mucho esa mujer de gastronomía, ¿eh? Claro. Porque vio mundo. Vio mundo y la verdad que lo que enriquece venir aquí a Guatemala también y estoy experimentando unas nuevas recetas de vuestra cocina. Seguramente. Muchos sabores. Exacto. Eso es lo que me voy a llevar en mi cartera de apuntes. ¿Ya te tienes un buen recado? Sí, sí, sí. Sí. Eso es importante. Tienes que probar aquí el caquique, el subaní. Hay sabores espectaculares. El pepian quiero probar. El pepian te va a encantar. La cocina ancestral, la cocina que viene de los mayas es espectacular. Te va a encantar, Miguel. Voy a la antigua el domingo. Qué bueno. Bueno, de todo lo que he visto en Guatemala, la antigua es espectacular. Es maravilloso. Vas a comer riquísimo. Sí, eso. Te va a encantar. Ahí te voy a encontrar cocina tradicional. Ah, vas a encontrar una cocina buenísima. Eso es lo que quiero. Hay que preguntar por la donna María Mercedes Beteta que te haga unos recaditos ahí en la fonda de la calle Real. Vas a comer espectacular. Qué bien. La verdad que tengo muchas partes. Que ahí te van a hacer un descuento. Y te vas a comer muy rico. Bueno, ahí estamos viendo. Bueno, como veis, el hongo lo estamos también... Todo en cuadritos. Todo en cuadritos. Porque lo que vamos a hacer es luego meterlo en el buñuelo que Ricardo ha sabido manejar tan bien ahí. Tan habilidosamente. Era como la guerra de los planetas. Era para ver que no es mentira, que es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Elegiste algún hongo en particular? No, el champiñón. Champiñón, sí. Sí, porque allí tenemos la mayor producción de Europa de champiñones. Es un pueblito que hay al lado de Calahorra y Autol, ¿vale? Son unas bodegas donde los sacos echan el, digamos, es como una especie de tierra muy trabajada con la bacteria del hongo y ahí empiezan a florecer con unas temperaturas muy muy cuidado, todo en bodegas con temperaturas. Es delicioso el champiñón. Y es una maravilla. Champiñón al ajillo es una maravilla. Y luego ya, pues el buñuelo, ahora sí que igual este nos ha quedado un poquito muy tiernito por dentro. Claro, con mucho cuidado se va a rebanar. Sí, y ahora lo vamos a abrir. Para que usted vea en casa cómo queda este buñuelo. ¡Qué rico! Este buñuelo yo me lo encontré en España porque tenemos ahora muchos colombianos. Inmigraron allí para trabajar. Claro. Y nos quedamos siempre con lo bueno, la cultura gastronómica, esa fusión que tenemos de... Que eso es lo más lindo, ¿verdad? Eso es lo más lindo. Para combinar, de acá te vas a llevar, estoy seguro, ingredientes que vas a aplicar a tu receta. No lo dudes. No lo dudes. Estamos ahí, el buñuelo, sabes que en Colombia a cualquier hora llegas a cualquier reunión y te vas a un plato de buñuelos a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¡Qué rico! Son espectaculares. ¡Claro! Son como nuestros tamalitos aquí. Exactamente, los tamalitos, como una empanada en Argentina. Esto lo toman tanto para salado como para dulce lo toman. Sí, claro. ¡Qué rico! Vale, hacemos el vaciado de la miga. En este caso, esta miga sería un poquito más cuajada. Y es el queso de cabra, es espectacular a la hora de dar el toque. Que tiene un poquito la textura de la croqueta, un poquito más consistente, pero tiene un poco la textura de la croqueta. No tiene bechamel esto, obviamente, pero tiene un poquito esa textura. Ajá. La textura no le da la cremosidad del queso. Claro. Exactamente. Y luego, a la hora de hacerlo y freírlo en el aceite fuerte, va perdiendo la humedad y va girando sobre sí mismo. Por eso hace que sea tan esférico. Tan esférico. Que se quede perfecto. ¡Qué belleza! Entonces, cuando yo encontré esto, por casualidad, una de las compañeras que trabajaba conmigo en España, colombiana, comiéndoselo, le dice, ¡quieto! Se me ha acabado de ocurrir una cosa. Y vino la idea por mi compañera, de que iba comiéndose el puñuelo. ¡Qué maravilla! Vamos a rellenarlo ahorita entonces. Vale, ahora lo vamos a rellenar. Ahí está. De los honguitos que hemos preparado, con jamón, ajo y cebollita. Bueno, Miguel va a estar jueves y viernes, atención, va a estar ahí en el Camino Real, así que para que la gente pueda llegar y disfrutar y conocerlo y preguntarte algún secreto. Tenemos un aforo limitado, así que pido que hagan reserva porque va a ser un menú degustación en todos los platos individuales. ¡Madre sabía! No podemos coger mucha gente. Y solo dos días. Y mira que somos de buen comer aquí, ¿no crees que lo de miniatura va a tener que hacer unas cuantas miniaturas para llenarnos, eh? Varios platillos de degustación. Pero bueno, si lo hacemos con la filosofía española que es pincho, vino, pincho, vino. Eso, el maridaje. Me vas a pedir que, Fred, pincho, vino, pincho, vino, vino, pincho, vino, pincho, vino, pincho, 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 pincho. Vale, y luego ya tenemos huevito que hemos escalfado. Huevito escalfado. Para ustedes, señora que está en casa en este momento, el huevito escalfado es huevo poché. ¿Como un poché? Huevo poché, exactamente. ¿Aquiere decir huevo poché? Hecho en agua con unas gotitas de vinagre. Ahí está. Eso es. Muy bien. Hay que lo meter en papel film también para darle forma... Para que quede redondito. Sí, de flor. Porque hay que tener su... Hay que tener realmente arte para poder hacer un buen huevo. Estar bien hirviendo el agua, además. Miren esta maravilla, por favor, cómo está quedando. Qué rico. Estaríamos así el huevito. Lo que pasa es que como nos quedó un poquito pequeño... Claro. Ah, el huevo va dentro del... Va dentro, sí. Del buñuelo. O sea, este que tienes ahí, ¿tiene todo eso dentro? Eso que tengo ahí, tiene todo eso dentro. ¿En serio? Eso es. Y luego ya terminaríamos... A ver. ...con una reducción de vino. Como buen riojano, no solo el vino se bebe. Qué bizzano, por supuesto. Aunque lleva un trabajo muy árduo de los bodegueros, de estar muy encima de estos vinos, cuando los echamos al fuego se menor. Se nos enfadan un poquito, ¿vale? Una carne, pero le da ese amor. Pero buscamos vinos del año, vinos que lleven menos trabajo a la hora de la fermentación, más ricas. Pero para la cocina francesa, buen bizzuriñón tiene que ir con un buen vino. Si es una buena carne a la cacerola, a la olla, tiene que ir un buen vino porque eso es el vino. Nosotros cocinamos con mucho vino. Y en este caso hemos hecho un zurracapote. Zurracapote es el vino, la bebida típica que se hace en las fiestas populares. Zurracapote. Zu, con zeta. Con zu. Zurracapote. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es meter una perolita con limón, naranja, canela y azúcar y lo dejamos reducir. Como un ponche. Qué rico. Bueno, aquí no. Pero a la riojana, zurracapote. Sí, zurracapote. Zurracapote, como Dios manda. Y simplemente es acabarlo con un poquito del vinito por encima y ya romperíamos con la cuchara y lo comeríamos con la mano. Qué cosa espectacular. O sea, es muy sencillito y ese es el resultado final. ¿Sabes? Me encanta porque esto, Miguel, puede ser para un desayuno, puede ser una entrada. Sí, sí, sí. Ese es muy rico para un plato. Es una entrada muy gourmet, obviamente, pero miren qué bien queda. Son platitos. Ricardo. Ricardo, hoy te invito a comer, pero a la cocina. En la Argentina es un pelotudo. Está pelotudo. Hoy soy el ayudante de cocina pelotudo. Bueno, un placer que nos visitara el chef Miguel Espinosa con nosotros. Recuerde, va a estar aquí en Guatemala para que usted pueda disfrutar estos sabores. Cupos muy limitados, obviamente, pero hay que disfrutar de esta buena gastronomía y de estos grandes referentes de la gastronomía internacional que nos acompañan y que están aquí en nuestro país. Gracias. Un placer conocerte. Gracias. Que Dios te bendiga. Bienvenido a Guatemala. Un gustazo.